La Ruta de Solos El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Y cuando tú me buscabas? Oh, palabras bonitas de amor Y como me enamorabas Yo hoy te vine a buscar ¿Y por qué ya no aguantabas? Venía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada No te vine a buscar ¿Y por qué tú bailando tú? De poder y mediar Y de seriquita En la luz de tus ojos Yo hoy te vine a buscar ¿Y por qué ya no aguantabas? Venía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Y hoy te vine a buscar ¿Y por qué tú bailando tú? De poderme mirar Y de seriquita En la luz de tus ojos Ándale pues, mi gente, por ahí Un saludo especialmente para toda esa gente Que está bailando en esta gran ocasión En esta bonita noche, mi raza A la familia Bustos Allá para Germán, para Junior Para el Pollo Bustos Agradeciendo a toda la familia Por supuesto, dos temas Dos temas y ya nos vamos a pasar a retirar De los corridos, muchachos Algo que vamos a estrenar aquí en Tamácuaro Para toda nuestra gente Se nos dice Elión Elión de la sierra Y van con rumbo a la sierra Querían bajar a un león Ándale, para el corte el sapo Pero yo elión ya fue una nena Para bajar a esa cabrón Llegando a su territorio Se escucha ronjir el león Ándale, calcita, rando rollo Al cáncero una vidal Y se asustan las curracas Con el rojido de león Corrieron lenguas y vacas Cacariaban unos cuervos Y una sedeca su rama Y una sedeca su rama Un coro de ese diamante Su historia no tiene fin Sus colmios son de olor Sus pesos de flema en fin Si quieren quitarle el cuero Muchos se van a morir Y por el cuero Para volar las pálvadas de pericos Las piedras son peligrosas Porque son abondoneras Se alimentan de lo de otros Es ácido su manera Y si se duerme el león Le quitan su madriguera Por algo león de la sierra Su título se ha ganado Aunque hay muchas fielas bravas Pero nadie lo ha domado Porque pelea a morir De sobra se ha comprobado Su corona es de diamantes Su historia no tiene fin Sus colmios son de oro Sus pesos ya se van a morir Si quieren quitarle el cuero Muchos se van a morir Ándale pues mi gente Agradeciendo a la familia anfitriona A la señorita quinceñera A la empresa organizadora Gracias ya después con este tema Ya nos pasamos a retirar Gracias mi gente Que Dios los bendiga Y tengan feliz año 2017 Gracias Fue un gusto y un placer La banda que complace La raza del postal De piedra Que lo más reciente Lo más en el punto que incluye El disco número 11 ¡Gracias, gracias! Muchos no vuelven a verme ¿Por qué no tengo que darles? Ni siquiera una llamada Pepe, dispa, saludarme Voy a ser coreta de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre El hombre hace dinero Puede que salga del lujo Aquele que la ha sido usted Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es el cerdo ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! No quiero que se me arriben ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a tu familia! ¡Dios los bendiga! ¡El costa lleno de piedras! ¡Vaya con un estelar! Todo lo que les han hecho Se ha pasado al cien por ciento De tanto de diferencias Traigo mucho sentimiento El costa lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo Un tema, un tema más Para la gente de caballo Toda esa gente, por supuesto Al grupo de Otillo, vamos a los saludamos De parte de su compadre, Felipe Gualdez Me llamo mi caja y me mando para todos ustedes Mi pareja, con este tema Ya nos pasamos a la gran gracia de mi gente Mis hijos son las mujeres La ansiedad de corazón Porque me alegra la vida Cuando me entrega el sol Por eso cuando yo muera Pido, me encanta el gran voto Pa' que me enseñe una rubia También una morenota Por si no me muera el cielo Mi vida sea más hermosa Mi vicio son las mujeres Y lo demás no me importa Por eso mientras yo viva Pasaré con una y otra Y si me muero Que me eche Dos en mi caja grandota Me gusta tomar de tos Y escuchar canciones buenas Y escuchar canciones buenas Así estoy enamorado De una mujer que sea bella Yo las consigo con hechos No les bajo las estrellas En este mundo de amores Las mujeres son primero Por eso quiero que sepan Que mi cariño Que mi cariño es sincero Como me siento orgulloso En sus brazos prisionero Mi vicio son las mujeres Y lo demás no me importa Por eso mientras yo viva Pasaré con una y otra Y si me muero Que me eche Dos en mi caja Dos en mi caja grandota Dos en mi caja grandota